Yo soy referente de la Casa de Formosa en Albergue. ¿Cómo estamos con relación al tema de los cruces, la disposición, con todo este concepto sanitario? ¿Cómo está todo? Y normal, las lanchas tanto de bandera argentina como paraguaya están haciendo los viajes normales. Por ahí se complica un poco porque hasta el momento hay una sola lancha argentina habilitada para el traslado de personas. Y del otro lado, al lado paraguayo, hay dos lanchas. Esto por ahí lleva a que la gente por ahí demore más de lo previsto, esperando para cruzar el otro lado. Lógicamente cumpliendo con todos los protocolos sanitarios que exige Migraciones y la Cancillería Nacional. Claro. Mereles, ¿cuál va a ser el desafío para este trimestre? Porque estamos casi a la mitad del segundo mes del año ya. Bueno, como todos sabemos, Albergue depende casi en exclusiva al comercio fronterizo. Los comerciantes están muy ilusionados en reactivar la economía de Albergue. Este va a depender mucho también de cómo esté el cambio de acuerdo al peso con el dólar porque depende mucho de eso. En este momento no hay grandes diferencias a nivel de precios, pero siempre hay una ventaja en algunos rubros, pero no en todos. Por ahí también eso juega un papel preponderante a la hora de decidir cruzar al otro lado. Con el tema de la vacunación, ¿cómo estamos en los dos países? Y Albergue está vacunado en un 90-95%. Perdón, ya que recordar que Paraguay es un país mucho más chico que la Argentina. Y bueno, la vacunación fue más ágil. Ahí, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.